¿De Ciudad Juárez o de Tijuana? Juárez, sí. Yo creo que puede haber algo de lo que tú estás comentando, porque el conflicto precisamente, o el enfrentamiento, se da en el penal y en situación un poco extraña. Los encargados de la custodia. Y luego se dan esos actos que son los más reprobables, porque lo otro fue desde luego vandálico y propagandístico. Eso fue pasto para el conservadurismo. Hablando de que se incendiaba el país. Pero bueno, en el caso de Juárez, ahí es muchísimo más reprobable porque asesinaron a inocentes. Entonces, sí vamos a profundizar en investigación, lo estamos haciendo. Y se debe de entender o internalizar, y esto es para todos, que no vamos a permitir la impunidad para nadie. ¿Se va a dar algún tratamiento especial a esta banda y justamente a este...? Va a depender de las investigaciones. Dado que están mostrando un nivel de violencia más elevado que en otros lados. Sí, pero primero hay que investigar, tener todos los elementos. También para no fabricar delitos. Para actuar siempre con la verdad. Porque eso otorga autoridad moral. Cuando se miente, se cae todo y se descubren las mentiras. La autoridad pues pierde respetabilidad. ¿Hay algún custodio detenido siendo investigado, el director de este penal en Ciudad Juárez? Sí, sí, hay una investigación abierta. Pero vamos a esperar. El viernes, pasado mañana, es el informe de seguridad. ¡Suscríbete al canal!